ay don Joel que gobe? como estamos pues? ya me dejaba de ir a otra cosa desprevenido como que cosas iba a decir don Joel? no, allí al mirar siempre trabajando nosotros babo Joel ay don Joel todo el día hemos empezado trabajando hoy voy más así como quien dice hoy vamos a haber decidido a mojarlo y no yo también pues hago agua celeste y camiseta azul y camiseta azul si no le falta que echa ahí con el que venga no no va a venir es que ella le pregunta para hacerle el compromiso ajá dijo si le voy a preguntar no para que nos digan que yo no les pregunto no les voy a disfilar a la mañana no fui ya me refiero ya a algo le tiramos una indirecta una cifla una cifla ajá si con eso es que tiene mentes y que le voy a comprar una para comer a ver que andamos en cara sucia nosotros se hacíamos puras así no hombre haciendo la cabuda compré una jajaja si vos una y yo una es que están algo baratas si baratas ni tan baratas si a mi me salio como 7 dolares no hombre lo que mas me dijo no hombre 7 y algo también pero bueno no se pero eso tendria que eso tendria que haber valido pero como vos ves que ves les han chanchullo aun hasta impuestos me cobraron por el envio 9 dolares de impuestos que barbaridad marclilla no me van a preguntar muchachos pero vieron cuanto pagamos por hacer el envio de las de la vaca chaitella pagamos casi 100 dolares si mira pues está diciendo marclilla si cuando nosotros compramos una pizza cada uno ajá ajá y chaias y chaias que esperar y esperar si y nosotros ya algo así como nos espomos de repente hay que un gran chirico así de pizza y para dar fiesta chaitiya y nos preguntarás chaitiya por qué preguntárselo por para así no 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 para ver que va en el envio de la vaca ¿Qué tal David? Calambo, bien, relax Chocolatillo con pan Francés Vamos a puchar No están saliendo los punches David No están saliendo los punches Si quieres vamos a agarrar y salir para comer sin grabar No, no son costalates David, unos pocos para arriba No, no eran costalates Eran unos pocos para arriba Es como costalates con un contacto Ya está lleno el costal Y si vamos a agarrar para comer ¿Qué? Mira, yo Bueno Mi manejo me dijo ahí El veterinario Veterinario Que tuviera dieta, no tuviera tanto así Ajá, ajá Y ya los está arruinado en la calle Y yo como mirando descanso Para allá hay patatas No, pero ya ni Chaiti, ya echaste la mano ahí Si mira yo cuando estoy poniendo la mano en la descripción Pues es que estoy así que Ahí mis amigos suscríbete van a disculpar que no me agacho bien Si Van a ir esto a joder como que estuviera viejo Se agachaba Si Tranquilate Tranquilate como le digo a Chaiti Porque le dije tranquilate Esa enfermedad que yo tengo es como Los huesitos tienen uno Es que no es enfermedad Joel Es un este Es que eso te liciaste vos el disco Ajá, es un liciamiento Ajá, la enfermedad es cuando ya uno tiene una enfermedad Que te va haciendo pedazos Es una discapacidad Discapacidad Esa Es como vaya loca Tienen uno por ahí como que un corcho ahí en los huesitos Ajá, tiene un cartílago Y ese se me ha salido a mí Entonces me topa así Hueso con hueso Ajá, así como aquel video que te mandé que lleve yo Ajá Dijo yo, esto Mira Vos tenés hernia discal Ajá Si Eso tiene Joel Que le salió el líquido de ahí Ajá Pero eso lo pasó a ver por qué Joel Yo tengo secuelas de todas esas fuerzas que hacíamos también Tengo hinchado el ombligo Yo tengo hinchado el ombligo ahí ¿Ah? Por eso Joel ¿Y por qué más va a hacer? Por nadie teniendo ganar por los huesos Sí, como nosotros siempre hemos sido trabajadores, luchadores Y hemos echado el cuero al agua también Nosotros, no crean que nosotros solo porque lo ven así Que hoy Hoy le agarramos como quien dice al carneado Así hemos sido siempre No, muchachos No Eso hoy, últimamente Es que la estamos agarrando así como quien dice más No, en diez días ya está Esto es enorme No, pero para comparación de antes Joel La comparación de antes Nosotros ¿Qué ordeñábamos? ¿Qué hacíamos a la musacate? ¿Qué más? Sí, qué Sí, anda llena Anda bien llena ¿Qué hacíamos nosotros, Joel? Sí Miren Ahí viene la granadilla Ahí viene la granadilla Mira vos Ya traía lleno el lujo otra vez Ahí anda llenita Hoy sí Ayer andaba puro alasco No hombre, mira ahí va Miren A ver a la hijita Ahí va desesperada Andaba Sí Sí Si la quiere a la hija Sí ¿Cómo no la va a querer? Sí, no hija de ella Entonces, ¿quiénes? Hay madres que no quieren a los hijos, Joel Mira a la... Martina Una de las desgracias de mala madre Mala madre No merece vivir No, no merece No Así es que aquí andamos muchachos Miren, gracias a Dios Ya hay pasto Ya vamos Luego vamos a... A quemar la hierba La mala hierba Aunque la mala hierba nunca muere, Joel Ya tenemos los isofructos ahí Porque mala hierba Sí, ya tenemos... Pero no alcanza, Joel No alcanza Tienes cuatro, bolados Y alcanza para todos Para Sogmán y para acá No, si no alcanza Pero ya tenemos el espíritu Sí, 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 sí Pero lo que te quiero decir yo Que mirando no deja la lluvia Los isofructos, Joel Los isofructos Mira, este se ha muerto de tantos... De tantos gusanos que la han comido Y... 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 Y tanta agua Sí, la tienen bastante comida Con unos cuartones Y esos... Esos gusanos, por favor ¡Oh! Sí, sí Así que nosotros siempre trabajando aquí Nosotros tenemos los... Dombitos Los dejamos allá Allá dejamos a Dombitos Sí Y dejamos a Pansón Sí Hoy en la mañana Vamos a... Hoy en la tarde Vamos a dejar amarrada la chivita Para darle mañana ¿A cuál? Al Dumbo también De la otra Ah, Dumbo sí Lo vamos a amarrar con la canelita Ajá ¿Por qué? Para la granellita Ajá, porque ya la canela La canela es buena para él Si a los otros me van a bajar bastante leche Sí, sí Ahí que se alivian el Dumbo Vete para acá No, es que si no Las personas van a ir para allá Está bandido Ella está bien montuda Aquí está el monte ligoso Lijero, claseo Cuarenteño Es que no te quise el sueño Hijo Si, si No, eso que es Pero ahí te llevan semillas Para volver a nacer más Sí, si él ya está a tu palo Ajá Y le pasas echando veneno Así como está Ya no le cala mucho Ya te queda algo duro Ay, así como está Mira, hasta él La está sintiendo por el agua Está todo amarillo Ahí están las dos Ahí están las dos Sí Ahí iban dos Tres iban allá Porque salió la Dumba Ah, salió la Dumba Yo creo que sí Yo no me fijé también Yo no me fijé también Yo creo que sí Ahí el video tiene que verse Ya vamos a revisar el video Si nosotros andamos aquí pruebas Maglia No me acuerdo para qué Hicimos esto Y ya salió el video No me acuerdo para qué No tampoco Vamos Aca Aquí andamos bajo la lluvia Miren Aquí andamos Disfrutando el temporal Sí, aquí andamos Nosotros Sí lo hemos disfrutado Aunque no crean Pero nosotros Lo hemos disfrutado Lo que más lo hemos disfrutado No, hombre La abaca está enorme Ya, ya no se conoce Yo creo que hasta embarazó Yo creo que ya está embarazada Ya está boboso A ver de cuál Ya está viva Que anda panzona Uy Ah, pues allá anda la Dumba Ya está sacando sacadas a la Dumba Es que entendió yo que estaba ahí Miren muchachos La que vimos a traer el maguey Que ya me dejaba abandonada Miren como está bonita Miren como está bonita Negra, negra se ha hecho Eh, Maglia Prieto Vera Prieto Vera De verdad Y pura Holter Vamos Vamos Amarada Hay que ir desesperada Porque está mal Es brancos Sí, pobrecita Es que es lo tanto antibiótico Seco la leche Seco la leche Seco la leche Seco la leche La secó rotundamente Miren ahí va Miren ahí va Ah Mira como anda de llenita Ahí sí Ahí sí Ya se recuperó Gracias a Dios No, ya no No, ya no Bien Ya lo hubiera bajado Joder Mira como lleva el librón No, hombre Sí, acá va a haber una botella de leche No sé Es que es que es que Es que no me voy a estar dando falsas esperanzas yo solo Joder A ver Vamos a ver que vamos a ver que vamos a ver con el chivito Ah, no, puede decir que Pero cuando él comienza a comer Ay, ahorita Lástima, no Porque ese chivito estuviera enorme ya Sí, si no hubiera sacado la leche la vaca Si la vaca mejor no tiene su hermano Sí, hombre No, hombre Tuviera el triple de grande No, hombre Que está vivo Está viva también Ajá Ahí va la Lidia Ahí va la fiesta, Lidia De gracia, Lidia Que no te quiere dar la leche Ahorita la voy a vaciar Ah Le voy a poner volado Mira, a ver como lo anda Si, se puede enfermar Lo puede enfermar Mucha leche anda Como no baja la leche Las condenadas Sí Sí Ahorita está así como cuando van al Tianga Allá Así anda ella Que tengo tres días allá Que no da la leche la babosa Solo como cuatro botellas de una mañana Los pobres chivos están así Están Sí, se murió Algunos mueren No, no hay necesidad de que estés en el temporal No Sí Pobrecito sí Algunos en el Aito se mueren Ahí se mueren Porque aquella vez en el caso se murió allá Pues sí, sí se murió Se murió ¿Has muerto el toro también? Ah, pues sí Ya después Pero el toro así con el misino Lo han de haber vendido Sí Ya después el muchacho del chivo A lo mejor los van a meter abajo de un camión Ya no, ya no hacía cuenta que tenía chivo Ya lo tenía descartado Es que a nosotros lo maldecimos en el principio Por eso Ah, no importa No importa No Ya vamos a terminar este video No hombre, gracias a ver ya hay pastitos Ya vamos Ya lo vamos a traer en unos 10 días, 15 días Las vacas de alquilo porque allá no hay un montón de hombres Ahorita no se le está haciendo falta al pastito Que le salga el sol Que le salga el sol un par de días ¿Entonces se va a parar? ¡M rewards! ¡M rewards! ¡M rewards! ¡M rewards! Mira a quién andaba buscando Andaba buscando mutas Ay ve Eh, este año nos vimos a buscar mutas Nos vimos ¿Y, no tiene인데요 Nos vemos Meden gallinas nos vemos Nada, bro Pues sí Con huevo Son buenas con huevo Con huevo son buenas Con huevo son buenas, sí Especita de gallina Fíjate que son buenas así pero cuando están bien tiernitas Cuando ya están en esa zona ya no hay muchos cuadros ahí La muy piña La muy flor de ojo La muy ya la que comen lo que roban Y bueno es el atolvo de las piñas Este año ha quedado la misión de hacer atol de las piñuelas De la que sea Quizás yo nunca la he probado Bien si la he probado la La amarilla Si ha probado la atol pero yo te digo que la de esas Ajá así nomás Ajá Nos vemos en el next muchucho Pero ese va a ser en el Casi Pesca Reloj de Aventura Porque ahí se nos mete todo Ah no pues si allí va a ser Pendiente muchucho Hasta así moradito nos va a quedar ahí de la piña Los vemos muchachos Nos vemos jóvenes Juvimos los juimos Y echaste la risa Nos vemos en el next medio Nos vemos Hasta que va a matar el chileo Nos vemos muchachos Más allá te chileo Mandando mensaje Más allá Nos vemos muchachos Estamos Peticiones muchachos Más allá te chileo Más allá te chileo